Bien, nuevo bloque de ese 9 a las 9. Hace un ratito pasábamos lo que ocurría en la estación de servicio. Ustedes saben que la gente aplaudía en el WhatsApp el actuar de integrantes del grupo Ojeo que llegaban ante una denuncia de polución sonora. Le damos play a este video que nos acaba de llegar a nuestro WhatsApp y vemos qué opinan ustedes. Adelante. ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué por lo que les pasa? ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué por lo que les pasa? ¿Qué les pasa, boludo? Bien, así actuó este agente del grupo especial de operaciones Geo en una estación de servicio conocida ahí sobre la avenida autopista Ñuguaçu. Ustedes ven, la mujer reclama y él le derrama gas pimienta directamente al rostro. El otro joven reclama también y le responde el uniformado de la misma forma. A continuación, cuando se dio cuenta de que lo estaban filmando, él apunta directamente a la persona que tenía el teléfono celular con la escopeta que portaba balines de goma. En ese mismo número, en esa misma captura, Andrea, Melissa, Jenny, tenemos también la cantidad de cartuchos, de vainas hervidas, de los proyectiles de goma que fueron justamente utilizados, ahí estamos viendo, justamente por personal de la Geo que llegó, reitero, a intervenir en esta denuncia de polución sonora. Repetimos, ahí está, ¿puedes bajar por favor? Gracias. Acá tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartuchos de la escopeta calibre 12 con balines de goma que habrían utilizado, esto fue lo que juntaron como prueba los denunciantes. Reitero, efectivos de la Geo habrían llegado a esta estación de servicio, procedieron ante una denuncia de polución sonora y actuaron de esta forma. Vamos de vuelta al video, por favor, ¿les parece? Sí, vamos a poner a punto de vuelta el video que, reitero, acaba de llegar. Tratamos de contactarnos con la víctima directa, tenemos el número de teléfono, ahora está lastimosamente en horario laboral, es imposible conversar con nosotros, pero está marcada una charla también para que tengamos más detalles de lo que pasó. Ahí la mujer reclama, vamos a darle play de vuelta al video, la mujer reclama, el efectivo saca el aerosol con gas pimienta, derrama primero contra ella y después contra el muchacho. Llega uno para apaciguar el tema, mientras que él se da cuenta de que estaban filmando, y ahí empuña el arma y apunta hacia una de las personas que estaba en ese grupo. La situación es la siguiente, hubo un partido de fútbol, fueron al famoso tercer tiempo, fueron a tomar en la estación de servicio, estaban escuchando música, a volumen fuerte, se hizo la denuncia, llegó la policía y este fue el actual. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué les pasa, boludo? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué les pasa, boludo? A ver, hagamos un análisis de este tema, porque si no, yo sobre todo me siento como la doble moral del tema, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pasado casos de polución sonora donde nadie, señora, responde y vos, vecina, tenés que taparte todo lo que podés y tratar de hacer oídos sordos a esta gente que no tiene mejor cosa que ir a molestarle a otras? No importa que sea una estación de servicio, que sea una cuadra, que sea una bodega, que sea una discoteca, pito catalán, sea lo que sea, no importa. A ver, lo que sí podemos cuestionar acá es quizás el procedimiento. Por eso estamos insistiendo para hablar con la gente de la GEO y que diga, no, nosotros tenemos la orden de llegar a este lugar y hacer tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Y habría que ver también, nosotros tenemos una parte normal del video, ¿sí? No sabemos cómo estaban exactamente estos jóvenes, qué era lo que estaban haciendo y hasta porque la chica reacciona de una manera tremenda ya al uniformado también. Sí. No quiero pensar, no quiero decir que estoy justificando, pero habría que ver cuál es la orden también que ellos tienen, ¿sí? Exactamente. La gente que vive en los alrededores de esta estación de servicio puede comunicarse con nosotros. ¿Saben qué les queremos pedir? Que tomen el teléfono celular, que se graben en un video de apenas 15 segundos, no hace falta de que sea muy largo y que sin dar nombre ni apellido también nos puedan dar su opinión sobre esta situación. A vos vecino, a vos vecina que estás allá en los alrededores, que vivís esto, no sé si todos los días, fines de semana, mitad de semana, grabá ese video, envíanos acá y lo vamos a poner al aire para que tu opinión tenga el peso correspondiente. Pues ya tenemos trabajo en vivo hablando de este tema. Sí, sí, 15 segundos nada más. 15 segundos, cortito, cortito. Reiteramos eso sobre la opinión de la gente y vamos a ir compartiendo nosotros en pantalla. A ver, vamos a darle seguimiento a esto porque rápidamente ya nuestro compañero Usher está ahí trabajando desde la Geo. Usher, ¿cómo estás? Buen día. Usher, ¿me escuchás? A ver, ya en instantes con Juan Carlos. Ya en minutos más vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Juan Carlos Usher porque entiendo que la gente va a empezar a escribir, a hablar, a hablar, a hablar ahora con respecto a este tema. Exactamente. Dice, ojalá siempre actúen así con estos desubicados y desubicadas. Guau, que las mujeres tienen que ser respetadas y hacen lo que quieren. Le felicito a los policías que actuaron. Soy mujer, pero no estoy de acuerdo con esta clase de mujeres. Gente de Coreía, Mala tiene toda la razón. Siempre los jóvenes no respetan a sus mayores y superiores. Ustedes dice, a ver, no pueden estar a favor de los maleducados, de esos niembos jóvenes. Dice esta persona que está opinando. Reiteramos video de 15 segundos para compartir aquí con Amale y con ustedes todo lo que está pasando. Es imposible cómo están armando disturbios en estaciones de servicio. A ver, yo conozco una estación de servicio sobre la avenida Acceso Sur. Vos te vas a cargar combustible y sabes que hay un cartel gigante que dice, prohibido escuchar música a alto volumen, la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Eso también tiene que ver mucho con los dueños de los negocios. ¿Qué es lo que permiten? No al nombre de poner un negocio y del comercio y demás, dejar de que se arme un Sodoma y Gomorra en tu predio. Sí. Vamos con eso también. Me parece también una especie de lavarse las manos de, no, yo pongo acá el negocio y yo vendo lo que quiero y que la gente haga lo que quiera. No. Totalmente. Al menos pienso eso, que la gente opine. Acá está el WhatsApp. Juan Carlos Usher, desde Geo, estamos contigo. Gracias, Amalia. Saludo para vos, para Marcelo, los televidentes de C9N. Sí, estamos en el cuartel de la Geo, aquí en la ciudad de Luque, con el subjefe, el oficial inspector Carlos Valdés, para que nos comente acerca de este hecho ocurrido anoche en este surtidor ubicado frente al parque Nubazú. ¿Qué fue lo que pasó, oficial? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ayer, a las 23, 30 horas aproximadamente, personal de esta, a bordo de un móvil, se encontraba realizando patrulla preventiva ahí sobre la avenida Isilio Petirosi, ¿verdad? En donde se encontraba un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen, transgrediendo así la ley 1100 de polución sonora y también emisión de ruidos molestos. Por lo que personal de esta descendieron del móvil para invitarles a bajar el volumen de la música y retirarse del lugar, a lo que las personas que se encontraron allí no respondieron y posterior se procedió al despeje correspondiente, ¿verdad? Y un grupo que empezó a correr, agarraron piedras y empezaron a lanzarle al personal, por lo que se tuvo que recurrir al uso de perdigones de goma, de balines de goma, conforme al procedimiento o al protocolo. Entonces, ahí fue que se empezó a despejar la zona lanzándole así piedras y algunos otros objetos. En la denuncia que llegó al canal oficial se habla del uso de gas pimienta, inclusive en los videos que pudimos observar se ve cuando uno de ellos, uno de los oficiales le rocía este gas a una señora y empiezan a decir en el video, están tirándole gas pimienta a las mujeres. ¿Eso se da también con la gente que no tenía nada que ver con este incidente? Y la verdad que es un procedimiento. La verdad, yo no he visto el video así claramente que se le haya rociado, pero generalmente se, o sea, en algunos casos se suele usar el spray pimienta para poder dispersar, ¿verdad? Pero no directamente en el rostro de la persona. ¿Hay personas que quedaron detenidas, demoradas tras este procedimiento oficial? No, ninguna persona demorada ni detenida ni ha prendido porque se retiraron todos del lugar. Los que no estaban en la gresca, los otros empezaron a correr y despejaron totalmente. ¿Esta es una situación que se repite cada semana o una cuestión meramente circunstancial que ocurrió anoche? Y generalmente ocurre constantemente, por lo que solemos realizar patrullas preventivas ahí en apoyo a la comisaría tercera de Luque. Oficial, ¿tenemos algún televisor cerca para usar de retorno? Vamos a compartir con usted y con la teleaudiencia este video donde justamente la denuncia que llegó al canal habla del uso del gas pimienta en el rostro directo de una mujer. ¿No sé si tenemos un televisor cerca? No, acá cerca no. Bueno, básicamente eso. Por eso no estamos pudiendo compartir con él. Vamos a hacer entonces algo más. Sir, o sir. Vamos a ver si podemos mostrarle el video del teléfono. ¿Del teléfono? ¿Del teléfono le podemos mostrar? Sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer el... Acá está el video. Acá está. En el grupo grande te mandamos, o sir. Bueno, bueno, bueno. Mino, mino, el grupo grande. Estoy viendo la producción también. Acá está. Este es el video. Está observando. ¿Ves? Se observa perfectamente oficial. Aquí justamente cuando le habla a la chica y le derrama en la cara a los dos. Sí, señor. ¿Esto es un procedimiento que se tiene que hacer? ¿Está bien? ¿Está mal oficial? Y tiene que ser proporcional. O sea, en ese momento ellos estaban siendo también agredidos de hacia otro lado y ese grupo de personas también se encontraban en el grupo que estaban creando disturbios. Pero en este caso, teniendo en cuenta que usted nos dijo que no se debe rociar a la cara, se observa perfectamente que a esta mujer y a este muchacho le derraman el spray pimienta en el rostro. ¿Qué se hace en estos casos oficial? ¿Es un procedimiento anormal? ¿Está mal? ¿Se tiene que llamar a la atención a este oficial? Y en realidad él estaba haciendo lo que corresponde, ¿verdad? El procedimiento en sí para poder despejar porque los otros ya le estaban agrediendo a ellos, ¿verdad? Sí. Y es un caso proporcional en donde él se estaba defendiendo también. Usher. Perfecto, oficial. Hola, Amalia, te escucho. ¿Le podemos poner sistema de retorno, por favor, al oficial? Sin problema. Necesitamos acá hacerle algunas consultas. ¿Usted quiere hacer consultas de estudio oficial? Vamos a ver. Perdón, siento. Oficial. ¿Te escucha, Amalia? Oficial, buenos días. Gracias por atendernos. A ver, por un lado, por un lado, estas dos personas, ¿usted las identifica perfectamente? ¿De identificarlas sí personalmente? No, ¿verdad? Pero estaban en el grupo de personas que estaban lanzando piedras y también creando disturbios ahí. Ok, a eso iba. Porque ya previamente yo decía, nosotros tenemos una cara, una moneda de la historia, que es ya cuando le tira el gas pimienta y en teoría le apunta. Pero nosotros no sabemos qué es lo que pasó previamente. Entonces, usted dice, le tiraron piedra al personal y, por supuesto, también algunas que otras palabrotas. Así mismo es. O sea que en el video se está viendo solamente el momento en el que el protocolo del personal policial, ¿verdad? No se ve el momento antes en donde se estaban lanzando piedras u otros objetos al personal policial. ¿Cuántas personas eran las que en teoría estaban ahí? Porque yo veo dos nomás de la geo. Estaban entre cinco. Cinco. Cinco personas. Ok. Y como el grupo estaba disperso así, como empezaban a correr por todos lados y lanzar piedras, entonces los otros se fueron hacia otra dirección, ¿verdad? A ver, cuando ustedes reciben este tipo de denuncia, el protocolo es llegar, ver cuál es la situación, acercarse, conversar y cuál es el siguiente paso. Y así como usted dijo, ¿verdad? Invitarle a que bajen el volumen y que se retiren. Como usted sabe, ellos estaban violando la ley 1100, que es la de la polución sonora. Sí. Y la ley 6000390, que es la emisión de ruidos. Sí. Como así también está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, ¿verdad? En este caso, estaban al lado de la estación de servicios, no dentro. Estaban perturbando también la paz pública. ¿Cuántas de estas denuncias ustedes reciben habitualmente así de esa zona, de ese lugar? En realidad, denuncias, denuncias en sí, nosotros no recibimos. Sí. Este caso fue en el momento en que personal de esta estaba realizando patrulla preventiva, ¿verdad? En esa zona, como suelen reunirse algunas veces, entonces procedieron como estaban escuchando música de alto volumen, se bajaron del móvil y les invitaron a retirarse y ellos no quisieron hacer, ¿verdad? Y en eso un grupo se retira de... o sea, van corriendo y se hacen de... o sea, agarran piedras y empiezan a tirarle al personal y ahí comienza la greca. Perdón que te haga esta pregunta un tanto tonta y de verdad que muchas veces hasta a mí me dan vergüenza algunas mujeres, ¿verdad? Pero en el protocolo, en ningún lado supongo que dice, si es mujer, no. Si es mujer el gas pimienta, no, no se le dispara, no. El procedimiento es, sea hombre o sea mujer. Y totalmente, ahí pues ya entra a tallar la proporcionalidad y vendría a ser también el peligro presente para el personal, ¿verdad? Sí. De repente ya no se puede más distinguir el género. Ahora, con la mano en el corazón oficial, ¿se le puede o no aplicar una sanción por este procedimiento a estas dos personas? ¿Al personal policial o a los...? No, al personal policial. Eso ya quedaría ya a criterio de... de la superioridad, ¿verdad? Sí. De la investigación al respecto. ¿Ustedes van a pedir más imágenes ahí de circuito cerrado como para poder comprobar lo que pasó previamente y entonces a partir de ahí activaron ese protocolo? No entiendo tu pregunta. Que si ustedes van a pedir más pruebas, porque como te decía, nosotros tenemos solamente una parte de la historia. Entonces, ¿ustedes van a pedir esa previa donde en teoría hubo abucheo, hubo piedra y demás? Sí, totalmente. Ahí en las cámaras de circuito cerrado del lugar se va a proceder a solicitar, ¿verdad? Para demostrar también lo que pasó ahí. Oficial, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable también Juan Carlos Usher. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego, Juan, porque es momento de darle paso a la gente que está opinando. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros al WhatsApp. Hay gente que lo hace con muy buena educación. Hay gente que lo hace con extremada mala educación. Así que es una verdadera pena la educación que recibieron aquellos que se manifiestan tan en contra. Aquí, yo al menos no soy un periodista corrupto. Mi compañera no es ninguna periodista corrupta. A esa persona que escribe de esa forma. Somos personas que venimos a contar lo que ocurre. Somos personas que tratamos de encontrarle el equilibrio al punto. Y si ustedes, principalmente los maleducados, no son capaces de ver eso, tienen un grave problema de percepción de la realidad. Y tienen un grave problema de no saber dónde están dos dedos de frente. Nada más eso, le damos paso a lo que dice la gente. Sí, que envía su video cortito. Gente vecina del barrio, ¿qué opina con respecto a lo que pasa? A ver. Yo creo que la policía tiene no solo el derecho, sino la obligación de intervenir en estos casos. Porque así está establecida la ley, ¿verdad? No puede ser que la gente haga desmanes, polución sonora, rompa lo que quiera sin que pensar en lo que le molesta a los demás. La policía hace bien. Bueno, la gente puede seguir opinando, como lo hizo justamente este vecino, ahí de la zona de la autopista Ñuguazú. Y reiteramos también, está la versión de la gente que envía el video, la versión del haber superior de la GEO. Está la presencia de los efectivos policiales. Y yo me pregunto, ¿hubo intervención fiscal? ¿Qué hacen los fiscales con respecto al caso? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Porque lo peor sería que esto termine en el opareí. ¿No tenés la nota de las víctimas, en teoría, Andrea? Después yo creo que vamos a conversar con ellas, ¿verdad? Porque lo complicado es acá dejar de que este tipo de locales sigan trabajando normalmente y este tipo de gente siga creando todo tipo de desmanes y después se tenga que exponer a la policía también con su actuar. Así que vamos a estar con esto y mucho más ya dentro de un ratito. Y en 21 grados la temperatura suena realmente este clásico de clásico para esta mañana, nublada, mañana gris, pero evidentemente una jornada bastante positiva. Sí, nosotros vamos a retomar el tema de la mañana. Esto ha tenido mucha repercusión. Usted se dio cuenta de todo lo que ha pasado con respecto al video. Fuimos hasta la geo, conversamos con uno de los superiores y le decíamos a ustedes que esta mañana vamos a conversar con una de las personas presentes en el sitio. Nos pide resguardar su identidad y vamos a respetar esta decisión. Bien, ¿qué tal amigo? ¿Cómo te va? Gracias por estar en contacto con nosotros. Primeramente, te saluda Marcelo. ¿Vos estuviste anoche en esta estación de servicios? Hola Marcelo, buen día. Si es que te lo puedes decir, buen día. Sí, así mismo estuve anoche en una estación de servicios. Salíamos de jugar fútbol o un torneo en la función para evitar problemas como podemos hacer siempre. orando en el, tomando la función, venimos hasta el luce para hacer el clásico tercer tiempo entre los perros. Y iba todo normal como cada miércoles, porque siempre nos solemos juntar ahí. Era nuestra fece hace como dos meses o más. Estábamos con amigos, algunos con sus novias, con sus hijos, criaturas. Habían dos bebés, una criatura de 6, 7 años, varias mujeres entre nosotros. Y además de nosotros, que éramos el único grupo grande, había gente que salía de su trabajo, hubo familia comiendo adentro. Éramos muchas personas las que estábamos ahí en realidad. De repente, en un momento dado, como en las 11 y 10, 11 y cuarto más o menos de la noche, nosotros íbamos a nuestra ronda tomando. Y vemos que una compañera de la GEO, creo, entra en contramano y atropella el lugar donde estamos. Entra muy rápido hasta el lugar de la asociación de soluciones donde estamos nosotros. Se baja y con una escopeta de mano, entre 4 o 5 agentes más o menos, a gritar, a caña y pequeñita. Y en ese momento, un instante se levanta y dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Le va a pimiento por la cara. Sin mirar palabras. Dale, váyanse acá, váyanse acá. Te caen junto a uno de sus dictados, váyanse acá. Y ahí las chicas que estaban ahí con nosotros, con un bebé en brazos, estaban corriendo un grupo dentro del salón. Otro grupo del instante se fue corriendo hacia la calle. Y en menos de dos minutos, yo entré al salón y cuando salí hacia el otro costado, veo que, o sea, escuché los escopetazos. Salgo a mirar hacia el costado y estaban los muchachos corriendo hacia la calle. Y los agentes oficiales son repartiendo escopetazos. Así, sin mirar ninguno como era. Y antes de que ellos lleguen, no hubo un solo oficial, absolutamente nadie que venga a decirnos, ¿se puede bajar la música? Porque ni siquiera teníamos música a alto volumen. Nadie vino a pedirnos que bajemos el volumen de alguna música. Nadie vino a pedirnos que nos retiremos del lugar. Nadie se acercó a mirar palabras como nosotros. Simplemente ellos llegaron, atropellaron, quisimos saber por qué y nos bañaron en un lugar, en la climógena o lo que sea que haya sido. Entiendo. Entonces, ustedes estaban allí escuchando música, sí, pero decís que no era a alto volumen. No, no era a alto volumen. La gente que estaba ahí, además de nuestro grupo, si es que alguien está ahí, no lo conocemos, pero si alguien se anima a hablar sobre eso, no estábamos escuchando música a alto volumen. Una polución sonora nunca existió. Además que tampoco es una zona residencial. Y además, también te invito, si quieren pasar hoy a ser testigos de todos los jueves, suele haber una juntada de mucha gente que hace carreras y cosas así, cosas que sí son ilegales y nunca sufrieron este tipo de atropellos. Vos sabés que quiero parar tu relato ahí para decirte lo siguiente. Nuestro compañero fue hasta la sede de la GEO, conversaron junto con uno de los superiores y según el reporte que este superior recibió por parte de las personas que estaban en el surtidor, supuestamente, no sé si ustedes, no lo puedo asegurar, evidentemente no lo voy a hacer, pero decían las personas que estaban allí presentes empezaron a lanzar piedras contra nuestro personal y ellos actuaron proporcionalmente a ese ataque. ¿Eso es cierto? ¿Vos viste que alguien lanzó piedras contra los uniformados? Eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Primero, nosotros estábamos en el local, bajo techo, ahí mismo, si te vas a buscar, no creo que encuentres una piedra, porque si iban a lanzarlo, iban a lanzar sillas. Pero no es un local donde vos encontrás y miras por el sur, no es un empedrado donde estamos. Si es que empezaron a lanzar piedras, fue después de los escopetazos para defenderse, porque ellos salieron corriendo hasta detrás del surtidor y ahí recién hay una soma que hace un yuyal, pero sí fue después de los escopetazos porque estaban huyendo de eso. Entiendo, entonces vos reaseguras de que nadie le tiró piedras a los uniformados. Me confirmo, plenamente, nadie tiró piedras a los uniformados. Ellos llegaron, nosotros estábamos literalmente sentados y no atropecían. Entiendo. Ahora, quiero recapitular la llegada de los uniformados. ¿Ellos llegaron al sitio? ¿Con qué actitud ya bajaron? ¿Se comunicaron con ustedes? ¿Pidieron algo antes o directamente no? No, nada, nada. Ellos entraron en contramano, entraron a ese lugar y llegaron en contramano a todos los días, frenaron de golpe, se bajaron y nos quedaron pecañín, pecañín, pecañín. Ahí nos levantamos a querer saber qué pasaba y nos tiraban la pimienta o la quemó, nos dejaron. Entiendo. Decime, una de esas personas que estaba contigo en el grupo resultó con lesiones, más todavía con este tema del gas pimienta a la altura del ojo, tuvo que ir hasta un centro asistencial o no hizo falta. Por suerte, nadie resultó con lesiones graves y mucha gente se quedó con fuerte malestar por el gas. Muchos trabajaron en el gas. Uno de los niños se quedó con la cara toda hinchada. Por suerte, las capturas entraron rápidas al salón. Y eso. Entiendo. ¿Y ustedes después de esto qué hicieron? ¿Hicieron algún tipo de denuncia o todo quedó en las redes, todo quedó nada más en estos videos? Todo quedó en las redes. Nosotros nos quedamos muy asentados y salimos de ahí como pudimos. Yo lo primero que hice fue agarrar el vehículo con otros amigos y vinimos ya al centro. Entiendo. Entiendo. Y perdón la interrupción. Y a partir de esto que pasó, de la versión de la policía que te estoy contando, ¿qué piensan hacer? ¿Piensan dejar esto como está o piensan accionar de alguna u otra forma? A mí me da mucha bronca porque escuché lo que estaban diciendo y es totalmente falso. Claramente no queremos actuar legalmente. No queremos dejar así como está. Pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos conviene. Y también sabemos cómo ellos se manejan. Para ellos es muy fácil arreglar un poco la mesa, como se dice, decir que fue en defensa propia. También de todo asegurar que fuimos a averiguar el tema del circuito cerrado del lugar porque solamente con el circuito cerrado vamos a poder comprobar que nosotros no estábamos haciendo ningún disturbio y la forma en que ellos llegaron a atropellarnos. No dijeron que no estaba funcionando. Lastimos, Samantha. Entiendo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por dar tu versión también. Y bueno, vamos a estar en contacto, imagino yo, para ver cómo continúa el caso. Muchas gracias por de pronto. Gracias a ustedes por el espacio. Dale, muchas gracias. Esto, reitero, es el tema de la mañana que tenemos justamente con la acción policial. Ahora ya los jóvenes también afectados anuncian acciones con respecto a lo que ocurrió. Ellos tienen su versión, está la versión de la policía y ustedes también en casa van a sacar sus conclusiones. Gracias.